Una gran aceptación por parte de la población isleña ha tenido el programa de descuentos en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2019, realizado por el Ayuntamiento de Isla Mujeres, que encabeza el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis. Así lo hizo saber el director general de Ingresos, Wilfredo Ábalos Cortés. El funcionario aseguró que el principal objetivo es apoyar a la economía de la ciudadanía, así como incentivarlas a estar al corriente con sus pagos y realizarlos en tiempo y forma, destacó que a través de este programa los contribuyentes tienen la oportunidad de obtener atractivas rebajas y grandes beneficios durante diciembre y este el último día de febrero del 2019.